Pia nació el 7 de septiembre de 2016 y su diagnóstico fue microcefalia por Zika, como vos bien decías, el primer caso autóctono de la provincia de Santa Fe, el segundo en el país. El primero fue en Tucumán, una bebita que no, un bebito que no, bueno, tuvo lesiones más serias y falleció a los días de nacido. En este caso, en este caso me decías de Pia. Pia tiene microcefalia y, bueno, tiene por eso lesiones en el cerebro que afectan su parte motriz y cognitiva también. Claro. ¿Esto significa, Freddy, que tiene dificultades para movilizarse? Claro, ella cumple justamente en septiembre los dos años y todavía no camina, ni gatea, ni siquiera se arrastra. La parte motriz es la que tiene más afectada por la microcefalia. Claro. Después la parte cognitiva también tiene un retraso madurativo también. Claro. Ante esto, se abre una luz de esperanza con un tratamiento innovador. Así es. Nosotros desde su nacimiento la llevamos a terapia todos los días, con quinesiología y incentivación temprana. Pero bueno, salió, uno no deja nunca de intentar cosas y habla con gente. Y bueno, nos acercaron algunos casos de la ciudad de Rosario y, bueno, en otras partes de Argentina que habían intentado con un método llamado DOMAM que se lleva a cabo en Estados Unidos con muy buenos resultados, todos a base de rutinas de rehabilitación, sin medicación, sin ninguna cosa rara, sino que a base de estimulación al cerebro y, bueno, que obtuvieron muy buenos adelantos. Entonces, es por eso que decidimos abordarlo, para lo cual necesitábamos también una ayuda económica porque, bueno, es en Estados Unidos y los costos eran inalcanzables para nuestra economía. Claro. Por eso nosotros decidimos hacer una campaña con el fin de juntar fondos para poder revisar el viaje. Claro. ¿Y cuántos fondos necesitan, Freddy? ¿De qué dinero estamos hablando? Claro. Alrededor de 500.000 pesos, más o menos, era lo que juntábamos, lo que necesitábamos. Claro. Por suerte, bueno, hace como unos tres meses iniciamos una venta de un bono para el sorteo de una moto, abrimos una caja de ahorro solidaria en el Banco de Santa Fe y después también hicimos una subasta de obras de arte que donaron distintos artistas de la zona, en donde pudimos ir recaudando el dinero necesario. Claro. Claro. Y ahora se abre la posibilidad de que el deporte, a través de un espectáculo interesante como es el polo, también se sume a estos beneficios. Así es. Tuvimos la propuesta de la persona que está encargada de Urbano, Polo Club, acá en la ciudad de la localidad de Santa Clara de Buenavista. Bueno, nos hizo llegar la propuesta de realizar una jornada de polo, incluyendo también en el marco de los festejos de las fiestas patronales de Santa Clara. Vamos a hacer dos partidos de polo, también va a haber unos peloteros para niños y también va a actuar la banda de la policía de la provincia de Santa Fe. Bien. Eso se va a realizar el sábado este próximo, el 11 de agosto, a partir de las 13 horas, ahí en el predio del Urbano Polo Club. Bien, perfecto. ¿Y cómo puede colaborar la gente de San Carlos que quiera acercarse? Este sábado, ya asistiendo, va a haber una entrada a beneficio de PIA para mayores de 50 pesos solamente, como para hacerlo accesible también a todas las personas. Claro, claro. Pensaba, qué buen gesto también, ¿no? Que todo el mundo quiera sumarse a este tipo de campaña. Y eso habla bien de un reconocimiento que hay de todo el esfuerzo de la familia por salir adelante. Sí, es increíble el apoyo que tuvimos de parte de la sociedad. Realmente yo no esperaba que sea así, no por prejuicio ni nada por el estilo, sino porque uno no toma magnitud del alcance que tienen estas cosas. De hecho, nos llovieron propuestas de todos lados, ofertándonos distintas semanas de obra, a hacer beneficios de distintos tipos, sorteos o lo que fuera. Claro. Porque realmente no tuvimos que levantar el teléfono nosotros nunca, más que para atender ofrecimientos. Bien, perfecto. Bueno, y en el marco de todo esto, entonces, el sábado que viene podemos colaborar. Vemos un buen espectáculo y colaboramos con PIA. Pasa, exactamente, pasa una linda tarde en familia. Ya como te comentaba, va a haber peloteros, aparte de los partidos de polo, la banda de Santa Fe. Bueno, va a haber un servicio de buffet para quien quiera comer ahí. Creo que también van a vender torres y ese tipo de cosas, como para que se puedan llevar el mate también. Y, bueno, pasan una linda tarde en familia. Bien, y un espectáculo distinto, como es el polo, que no siempre uno tiene la posibilidad de observar, ¿no? De apreciar. Exactamente. Justamente, bueno, acá el club hace varios años que está, y por ahí, desde su parte, está tratando de abrirlo más a la gente común, por así decir, a la popularidad. Sí, 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 hacerlo más popular, está muy bien. Por ahí, tal vez el polo es más para un sector seleccionado de la sociedad, o por lo menos siempre se lo vio así, o tal vez por un prejuicio mismo, no sé. Sí, 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 es cierto. Bueno, la gente que lo está gestionando ahora tiene una idea mucho más inclusiva, por eso es bueno también que se lo apoye y, bueno, darle el lugar que se merece también. Está muy bien. ¡Gracias!